Obispo Española Joe Biden, invocar a Jesucristo para apoyar el labor. Es sacrílego. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. El obispo de Orihuela Alicante, España, Monseñor José Ignacio Munilla ha asegurado que el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hiciera la señal de la cruz en un mítin en que se criticaban medidas de restricción de labor, es sacrílego. Los hechos se remontan al pasado martes 23 de abril, el líder del partido demócrata acudió a la ciudad de Tampa, cuando quedaba una semana para que entre en vigor la ley que restringe labor, en el estado de Florida, reduciendo de 15 a 6 semanas de vida prenatal el tiempo máximo permitido para realizar esta práctica. Mientras una compañera de partido hacía una reivindicación a favor de labor, delante de las cámaras, el presidente Biden hizo la señal de la cruz. El prelado español, durante su comentario inicial en el programa Sexto Continente que emite cada lunes y viernes en Radio María España, ha señalado que realizar el signo de la cruz para apoyar el labor, constituye un gesto sacrílego, es la profanación del signo de la cruz. Invocar a Jesucristo para apoyar el labor, ha sido algo que ha disparado todos los plomos en muchos círculos próvida y católicos, ha explicado el obispo. Se trata de un signo, ha recordado Monseñor Munilla, en el cual recordamos que Jesús dio su vida por nosotros, dio su vida por todos los inocentes, dio su vida por rescatar la inocencia, por hacernos santos, de tal manera que el gesto del mandatario, es invocar la cruz de una manera sacrílega. A colación del hecho concreto, el prelado ha alertado del riesgo de que un católico tenga de adorno su condición de católico y que la invoque de manera sacrílega. Más allá del caso concreto, el prelado ha hecho un análisis de los principales candidatos a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. ¿Acaso en una nación como Estados Unidos no van a existir unos profesionales tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano con una altura moral que puedan representar dignamente a sus partidos delante del electorado? A su entender, tanto Biden como Trump, adolecen de esa altura moral. Fijaos lo que supone Biden con su deterioro, incluso psíquico, volviéndose a presentar a la presidencia del gobierno, con esta profanación absoluta de sus propios valores, habiendo hecho de la causa de labor, de la extensión de labor, por todo el mundo, casi su máximo valor, ha afirmado del candidato del Partido Demócrata. Respecto a Donald Trump, Monseñor Munilla ha afirmado que, aunque haya defendido la causa próvida y no totalmente, pero sí de una manera contundente, está involucrado en montones de casos en los que sin duda su altura moral ha quedado profundamente tocada. Monseñor Munilla ha pedido para que el señor suscite vocaciones a la vida pública para que haya verdaderamente, jóvenes, que, con una vida íntegra, con una vida coherente, tengan como único santo y seña, como único motor de su presentación a la vida política su deseo de servir al bien común, expresó Monseñor Munilla.